Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga no seas al oído, para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito, suma las paredes de tu laberinto, cerré tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 quiero que pegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos baby Te quiero que te busquen pasar tu sol de este peligro, hasta provocar tus gritos, nunca olvides que me quits Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza, yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabes, ese es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te muertes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito, lima las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero desplegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Cuando tú me besas con esa destreza, yo que eres malicia con ese peligro Hasta provocar tus gritos